Esta vez vamos a hacer un cochecito a control remoto por vía Wi-Fi Vamos a empezar Lo primero que necesitamos, bueno al menos yo lo voy a hacer con aluminio Aquí ya recorte una parte de mi hoja de aluminio También aproveche para ponerle mi nombre Bueno aquí ya tenemos doblada dos de los extremos del pedazo de aluminio que cortamos Hemos hecho estas ranuras en las esquinas Bueno y pues así queda después de doblarle los extremos restantes Ya nada más falta doblar esta parte de aquí De cada uno de sus lados A ver cuál es el pedazo de aluminio ¡Gracias! 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 De lunes a la noche y media a partir de hoy No se lo pueden perder ¡Puedes decir! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Y peratriz! ¡Una gran mujer! ¡Acordar el amor! ¡Usted! ¡Ya eso todo! Prueba de movimiento autónomo con batería 9 volts Prueba de transmisión inalámbrica y control de motores Vamos a empezar echando el reverso del carrito Stop Más Hacia adelante Stop Tiro a la derecha Levanta el camera Stop Tiro a la izquierda Stop Hacia adelante Stop Hacia atrás Ay, toma llamada Stop Terminó la prueba Le adicamos Prueba de movimiento autónomo con peso encima de una laptop mini Sí Toca el driver Más y más, de algo Toc Toc motion Toc 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 Prueba de control de control del mini robot A ver hazlo pasar por favor Aguas Trata de ponerlo aquí enfrente de mi pie A ver hazlo girar a la derecha Muy bien, muy bien A ver para atrás Muy bien, muy bien A ver otra vez para adelante No quiero que ahí pase un accidente Muy bien, muy bien, muy bien Ahora para la izquierda Excelente mi hermano Llévalo donde estás tú Ok, regresalo donde estaba Cuando salió Bien, prueba superada Eso Frente de mis pies Gracias por ver el video.